qué tal amigos aquí estamos con un nuevo vídeo por el canal el día de hoy tocó manglar venimos a la revancha el día de ayer anduvimos por acá pero la lluvia no nos dejó pescar muy bien hacía mucho aire y también pues los pargos estaban un poco tranquilos así que decidimos venir otra vez el día de hoy venimos los mismos integrantes por acá el capi julio caro recuerden ahí está el número para contrataciones y por acá viene desde saltillo el doc luis alonso desde monterrey me retractó ayer dije que saltillo es de monterrey el viejo que le está apareciendo una chulada este lugar viene por la revancha algo chingón bueno menos ahora sí vamos a darle que se mira mucho movimiento camarón brincando y ya saben que cuando el camarón brinca es que un pargón anda detrás de ellos así que a darle empezamos listo cayendo agárrala no manches primer tiro atacaron como unos 10 pero son pequeños mi pa pero para calentar el primero del día a la te robados Tiene el dock ahí, mira por todos lados, agárralo una mancha, ahí lo agarró, bueno, todos estaban agarrando menos yo, pero aquí está el primer pargo de la mañana para mí, por allá trae el dock y siguen atacando. Eso está bueno, ¿se viene para acá o qué? Aquí está, está prendido, claro, bueno amigos, se vino el primero de la mañana para mí, un parquito colorado, no está muy grande, pero para empezar está bien. Este ya, ¿quién se va para la frita, mi pa? Bueno, el primer parquito colorado con el señalito de striking, pues aquí está el primer pargo de la mañana, un pargo colorado y este se va para la hielera. Hay que seguir los consejos del capi, dice que cuando brinca un camarón, lo más cerca de él, mi pa, ¿cómo está el rollo? Lo más cerca, lo más cerca y este es el resultado, caen los parguitos. Tocó, ¿cambio de lugar, capi? Cambio de lugar. Vamos a otro lugar, los pargos aquí se calmaron un poquito y no les vamos a andar rogando, así que vamos a ir a otro lugarcito secreto del capi y a ver qué tal se portan por allá. Que de todas maneras, ya se dejaron ver los pargos el día de hoy. Se vino. Raizerón. Bueno, aquí está otro raicero. Estos no los andan vacilando, son más agresivos que los colorados. Y ahí andan, ahí andan, no es cuestión de seguirles tirando, neciando y buscar esos pargos más grandes que andamos buscando. Bueno, por lo pronto este ya se baila. Mira el camarón. El camarón. Bueno, mira, acabamos de subir el otro y se vino ahora un colorado. ¿Está buena este ya mi papá? ¿Estás buena? Les voy a mostrar el striking que he estado tirando. Es este. La verdad, pues tiene muchas características que a mí me gustan. La número uno, pues el sonido. Tiene bastante sonido y lo cual atrae a los pargos. El tamaño, a mí se me asegura que no está ni grande ni pequeño. Así que es un tamaño ideal para los pargos. Y otro es el color que asemeja pues a una lisa, a un pequeño charal. Y pues siempre me ha funcionado muy bien. El único detalle es cambiarle las argollas y cambiarle las anclas por unas reforzadas. Y no tienen por qué tener ningún problema con este señuelo. Pues me dirán, ¿por qué no pescas con otro? Pues a mí me funciona este. Y pues mientras me esté funcionando, que es lo que se busca, pues lo vamos a seguir tirando. También lo tengo en otros colores. Lo tengo en blanco. Y este que es medio transparente. Y con un bañito ahí naranja, digo amarillo con café. Pero en lo personal, este es el que más me gusta. Además que cuando ya tiene batallas buenas, queda en un color ideal aquí para el manglar. Que es color hueso. Ahí lo trae de fondo. Y pues este es el señuelo que hemos estado usando aquí. Y siempre nos da buenas capturas. Sáquelo, sáquelo. Eso me va. Ay, no va, no va. Ya está bueno el parquito. Bueno, se viene el doblete. ¡Triplete! Bueno, aquí está el triplete. Están buenos todos. Mira, el dog por allá. ¡Vamos arriba, dog! ¡Vamos arriba! A ver, mi pa, ¿qué trae por allá? Bueno, amigos, se están activando los parguitos. Ahí. Un saludo a mi compa Kiki Pesca. Y a Pescando Aventuras con Rafa, que también andan por ahí. Ojalá también les ande yendo igual de bien. Vamos a aprovechar que anda el dog por acá. Recuerden que es su... Bueno, el día de hoy es su segundo día pescando pargo de toda su vida. Así que le vamos a pedir tres consejos, dog. Tres tips que le puede recomendar a alguien que va empezando o es su primera vez para pescar pargo. Lo principal, lo principal es buscar el camarón donde está saltando y tratar de poner el señuelo ahí en ese sitio. ¿Y es pargo seguro? Es pargo seguro. Eso. El otro, el segundo, que a mí me pareció muy interesante, es el ritmo que se le tiene que dar al paseante. Tiene que ir... Ponerle sabor. Ponerle sabor, así que se mueva rico. Y el tercero y el más importante hasta ahorita para mí es no dejar de moverla, aún así ataque. Eso, te ataca y no pararte a dar. Ajá, no pararte. Seguir constante. Si acaso frenarle cualquier cosita. Ajá, dejarlo ahí, dejarlo ahí que se mueva. Eso está. No trates de estirar porque los pierdes y ya no te siguen. Ahí está. Los tres tips. Son tres tips en un minuto. Bueno, pues ya escucharon ahí al doc. Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Como pudieron ver, los pargos se portaron de rechupete y el robalito que se reventó por ahí el doc. Pues nada, vamos a agradecer aquí al capi. Julio Caro. Se la rifó a mi pa. Aquí está el equipito del capi. Chingón. El que quieran irse a dar la vuelta, mi pa. Que le marque, ¿verdad? Ahí está. Está disponible. Agradecer aquí al doc, al buen Luis Alonso. Chingón, güey. ¿Qué? Hay que venir otra vez. Eso está. Bueno, ya lo oyeron. El viejo se estrenó aquí con los pargos. Pero también anda acá el buen Kiki Pesca, el bailarín de las redes. Ahí, síguelo al viejón para que vean los bailecitos y las buenas pescas que tiene, ¿verdad, viejón? Eso. Por acá anda el compa. Pescando aventura. ¿Qué le pareció? La neta, como siempre, una gran pesca. Me tocó sacar tres pargos muy buenos, quileros. Se me peló uno de dos kilos de algo y hay. Pero bueno, ni modo. Así es esto. El Maviri siempre dando de qué hablar. Buenas cosas. Buena pesca aquí. Ahí está. Gracias, compañeros. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Ya sabe, aquí nos vamos a ver primeramente Dios. Ya está. Échame, Rafa. Dale. Saludos a toda la raza. Ánimo. Bye, bye. Dale, amigos. Pues hasta aquí la vamos a dejar. Y nos vemos en otro video.